Chacarera El abuelo se ponía a tocar, tomaba el violín cinto y no empezaba a chairar. Los trece de junio no han de recordar, la fiesta San Antonio vivida en el lunar. Se escuchaban disparos cerca la oración, ese era Margarito para la procesión. Y se queda en el cielo, tu me ha de escuchar, cantar tu chacarera que a muchos se ha hecho alegrar. Cantaba mi abuelo, lloraba en violín, repitaba el abuelo en medio de aquel confín. Todas las mañanas soy a levantar, pa' pegarle un grito rumbiando pa' corrar. Eras decidido, valiente y audaz, de corazón muy noble, gaucho de aquel lugar. Se queda en el cielo, tu me ha de escuchar, cantar tu chacarera que a muchos se ha hecho alegrar. Si la cachalpa suelta nunca a mí, seguro es don Amancio tocando el violín. Su violín, el hechizo, toco y sonador, mi corazón me agarró, ay, mi rompistor. Zamba y chacarera, y del bailarín, las papas de un leguero que empiezan a latir. Si en la cachalpa ya sueltan un camino, seguro es don Amancio tocando el violín. Zamba y chacarera, y del otro. Canta una chichante del algarra, vibra la pachamama para el carnaval. Canta una chichante del algarra, vibra la pachamama para el carnaval. Si, señor. Como cantar un mar сделал. Por cantarlo no vas en tonalución rotas, cobrandaldas. Si las callar halla lentan un camino, seguro es don Amancio tocando el violín. Nació medio el monte debajo de Untala Esta chacarera para el mío pala Y de amaneciendo ya cantan los gallos Cruzando los montes rumbo al Pilcomayo Cuando por la tarde abriaba majadas Cantando una corra allá en la bajada Y ahora que está viejo le quedan los sueños Sueños y recuerdos del monte chaqueño El tío paga cuenta que en sus años mozos Para enamorarse eran muy dichosos Un violín se escuche en los algarobales Es el mío pala pa' los carnavales Montes de Algaroba vio la bajada Controllejo y toro domaba el tío pala Y ahora que está viejo le quedan los sueños Sueños y recuerdos del monte chaqueño ¡Alegría, alegría, alegría, alegría!